La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Hoy nos convoca el primerear. Y si primereamos, es en primer lugar porque nos sentimos amados. Si tenemos la capacidad de primerear en la vida, hermanos y hermanas nuestros, es porque tenemos una conciencia plena de que Dios amó primero, de que Dios nos amó primero, de que Dios me amó primero, como soy, como estaba, donde estaba, sin pedirme absolutamente nada, Dios me miró y me amó, y puso el cuerpo y puso la sangre por mí. Está parado sobre lo que creemos, sobre nuestra fe, porque nosotros creemos en un Dios que se hace pastor, que deja 99 ovejas y va a buscar a una, a la descarriada, y primerea, y deja 99. Creemos en un Dios que reza primereando, en salida, y que se hace de infinita paciencia y misericordia, misericordia y como buen padre, sale todos los días a la puerta a esperar, a desear y a rezar el regreso de su hijo, de su hija, a la casa del padre. Si nosotros tenemos la capacidad de primerear, es porque Él nos sacó del infierno. Y si no nos sacó del infierno, nos cuidó para que no caigamos en él, en que creemos en un Dios que tiene los hilos de nuestra vida en sus manos. Bueno, ojalá que nosotros, como hogar de Cristo, nunca perdamos la capacidad de primerear y de salida. Que nunca nos atrincheremos o nos abulonemos en lo que conseguimos. Que siempre tengamos conciencia plena de que son muchos y muchas más las que están en la calle, en los hospitales y en los cárceles. Y no tenemos que darnos el centímetro de cerrarnos, de conformarnos, de dormir tranquilos cuando hay tantos hermanos y tantas hermanas que sufren, que podemos ser nosotros mismos. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.